¿Qué es un acto muy emotivo? Es un acto muy emotivo, creo que el reconocimiento en primer lugar a título póstumo de Germán Suárez nos ha hecho recordarlo emocionadamente, las palabras de su hijo yo creo que nos han roto a todos porque el recuerdo de un hombre hecho a sí mismo que representa el empresariado canario, el espíritu de superación y el ejemplo que siempre nos daba a los que estábamos al frente de las instituciones, también a Sabané porque es un ejemplo actual también de representatividad del deporte gran canario porque yo estoy seguro que él tiene en su corazón al Gran Canaria, al equipo de baloncesto, a sus colores, a su isla y creo que en estos momentos la representación de él como presidente del club nos hace también tener ilusión en que el club va a prosperar, va a tener una etapa de éxito futura y yo creo que es un merecido también reconocimiento. Y qué decir de los sabandeños y de los cofiones, los dos buques insignias del folclore canario que con mucha majestuosidad han representado a Gran Canaria y a Tenerife y a Canarias en general, pues de forma internacional. Creo que en ese momento todos los que estábamos en el público recordábamos la superación de Germán como un hombre hecho a sí mismo y su hijo yo creo que nos ha roto un poco con esas palabras de recuerdo, ¿no? Porque no solo lo dice una persona ajena, lo dice su hijo que en esos momentos seguro que primero, antes que todo, pues es humano y evidentemente aunque el premio es más que merecido pues le tiene que agolpar muchas sensaciones, muchos recuerdos y por eso digo que creo que fue el momento más emotivo de esta velada. Desearle al tiempo de Canarias larga vida, ocho primeros años como bien se ha dicho por muchos de los que han intervenido lo difícil muchas veces no es llegar sino mantenerse y creo que Pedro Guerra y todo el conjunto, todo el equipo del tiempo de Canarias y de etiqueta azul han demostrado en estos años que hay trabajo, que hay constancia, que hay rigor y sobre todo que creo que han llegado para quedarse, es decir, que no ha sido flor de un día sino que hay un trabajo constante que es merecedor de que sigan trabajando por el bien de Canarias. Bueno, permíteme que le felicite muy sinceramente. Ha sido un acto muy entretenido donde ha habido momentos emotivos, donde ha habido humor y donde ha habido mucho rigor, mucha seriedad, con lo cual han elegido el lugar perfecto para un momento histórico. Estos primeros premios seguro que van a quedar para la posteridad y estos ocho años de historia de tiempo de Canarias no van a ser cualquier ocho años con la celebración que se han permitido en el día de hoy. Hay dos momentos para mí. Primero cuando toma la palabra el hijo de Germán Suárez, Germán Suárez Jr., como se suele utilizar en estos tiempos. Ese fue un momento muy emotivo. Y el segundo cuando el CEO de la casa anuncia que los próximos premios a título póstumo van a ser o van a llevar el nombre de Germán Suárez. Creo que han sido dos momentos muy emotivos. De hecho, me emociona solo recordarlo. Bueno, la verdad es que hacerse un hueco en un acuario como este, con tanto tiburón, es muy difícil. Y ustedes en un acuario distinto a este, donde no hay agua, pero sí hay tiburones, han conseguido salir a flote, han conseguido salir adelante, han cumplido, me imagino, un sueño, que no solo es llegar, sino permanecer en el tiempo. Y esto se ha ido notando con la profesionalidad que han demostrado los últimos tiempos. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones por esta trayectoria y el deseo de que esa presencia en cada una de las islas de este archipiélago se haga realidad. Bonito, emotivo, entrañable, sobre todo un acto con mucha felicitación, con mucha entrega, con mucha dedicación, porque ocho años no es comenzar, es como decían al principio del acto, es llegar y mantenerse, y mantenerse con esta calidad, con este rigor, con esta seriedad a la hora de dar la noticia, de dar la información. Y después, porque no han podido elegir mejores premiados para esta primera edición de los premios Tiempo de Canarias. Contentísima con los Gofiones, con los sabandeños, con Sabané, pero me quedo sobre todo con el cariño tan inmenso que todos desprenden hacia Germán Suárez. Y además, crear este premio Germán Suárez a título póstumo para figuras relevantes, yo creo que no podemos pedir más. Esto lo que destaca es que todo el equipo de Etiqueta Azul, de Tiempo de Canarias, son gente muy pegada a la tierra, gente que llega al corazón, gente que sabe lo que a los demás nos emociona y nos motiva, y yo creo que ha sido ideal haberlo hecho, no solamente en este espacio, como es el Poema del Mar, sino haber tenido este reconocimiento a estos tres premios. Yo creo que es muy bonito, muy acertado. Está feo que lo diga yo. Han estado muy bien, muy a la altura, gente muy nuestra que sabe muy bien lo que somos, lo que queremos ser, hasta dónde queremos llegar o hacia dónde queremos ir, marcándonos muchos objetivos, pero sobre todo yo en este caso, con Tiempo de Canarias, y conociendo a Pedro, conociendo al Gregorio, y a parte del equipo que les acompaña, lo único que me quedo es con el compromiso, sobre todo a la palabra dada, pero con el rigor, con la seriedad, con el que tratan la información, con el que dan la noticia, y sobre todo con las aspiraciones que tienen de crecer y seguir avanzando para todas las islas. Yo creo que eso sí que es muy digno de poner en valor, y además muy para tener en cuenta, sobre todo en estas épocas, en las que la gente se acobarda y no quiere seguir avanzando y prosperando. Yo creo que ese es el premio que tiene hoy, Tiempo de Canarias, Etiqueta Azul, y Pedro Guerra y su hermano. Muy positivo, un acto muy ameno, directo, y con un reconocimiento muy bueno, y sobre todo el órdago que ha lanzado Pedro Guerra a la familia Germán Suárez, precisamente para que a partir del año que viene sean los premios denominados Germán Suárez, ha sido una grandísima idea. Por mi parte, felicitar a todos los premiados. Hemos tocado la parte deportiva, hemos tocado la parte cultural y la parte empresarial. Yo creo que deben ir en esa línea los futuros también premiados, porque al final tocas prácticamente todas las áreas. Yo creo que Pedro Guerra lo ha definido muy bien en su discurso. Un medio, incluso el presidente del gobierno de Canarias, un medio donde contrasta la información, que muchas veces eso va dentro del código deontológico de la profesión, pero a algunos se lo saltan muy alegremente. Eso quiere decir que da credibilidad al medio y a todo el equipo que compone el medio. Y así que, por mi parte, felicitarlos porque los llevo acompañando todos estos años, afortunadamente, de una manera u otra. Y la verdad que seriedad absoluta, implicación, vocación y sobre todo la posibilidad que le da a las generaciones presentes y acabadas de salir de la facultad, la posibilidad de trabajar, es decir, coger esa experiencia que tanto desean esos profesionales que se suman al sector del trabajo, al sector privado. Parece que al ser un archipiélago en esa faceta o en esa profesión como que están más limitados y el tener un nuevo medio más con esa apuesta hacia la juventud, porque si vemos la plantilla de Tiempo de Canarias, son gente muy joven, muy innovadora, muy rompedora, que se salen muchas veces de lo tradicional, que eso es lo importante y lo que da frescura a lo que es la profesión. Así que, como he dicho, yo comparto con Pedro muchas cosas y nada, les deseo todos los éxitos a él y a todo su equipo. La verdad es que es una gala maravillosa, ¿no? Primero felicitar a Tiempo de Canarias por la iniciativa. Creo que ha sido un total acierto la elección de los premiados. Ha sido emotivo, a la vez que entrañable y desde luego muy meritorio a las personas que se han premiado en el día de hoy, que van a ser especiales porque serán los que lleven el galardón de los primeros Tiempo de Canarias. Para mí, porque lo conocía desde que era niño, es de Germán Suárez. Todos los premios son maravillosos, pero este ha sido especial, ¿no? Sobre todo por lo que Germán ha representado para, yo creo que la práctica totalidad de las personas que estábamos hoy aquí y especialmente también para mí. Que abrirse un hueco en comunicación en los tiempos que se originó este proyecto, que era en plena crisis, era muy difícil, ¿no? Y desde luego no es un contexto de los medios que no sea hostil. Por lo tanto, tiene muchísimo mérito. Y luego la evolución en la diversificación de lo que es el modelo de negocio, que desde un punto de vista económico, que quizás es el que yo mejor de comunicación no sé, pero de economía un poco, pues es lo que ves, ¿no? O sea, inteligencia a la hora de diversificar, de complementar y de generar sinergia. Y eso, pues, le da estabilidad a la plantilla, le da estabilidad al proyecto, porque unas veces coges de un lado, pero sobre todo te hace muy independiente. Porque cuando no dependes solo de una cuenta de resultados, si no tienes diversificado, te puedes permitir la independencia que tiene el tiempo de Canarias. Felicitar a todo el equipo, porque además son tiempos difíciles para todos, pero especialmente para la comunicación. Y tienen un equipo fantástico que, como bien dijo Pedro en su discurso, están comprometidos con la verdad. Y eso es importante, así que muchas felicidades.